Premio Mejores Gobernantes en la Superación de la Pobreza Este premio exalta la labor y los resultados alcanzados por los entes territoriales locales y regionales que realizan una buena gestión pública con excelencia administrativa para superar la pobreza y la desigualdad y así lograr la equidad en sus territorios. El premio cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras, el Banco de Vivienda, Seguros Bolívar, ONGWAR Internacional, La Escuela Superior de Administración Pública, SAP, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Desde el 17 de julio hasta el 14 de septiembre de 2018, los alcaldes y gobernadores interesados realizaron su postulación en el aplicativo web del premio, en las seis categorías establecidas según su tamaño poblacional, de acuerdo con el Censo del DANE del 2005, con proyección del año 2018. En total, se inscribieron al premio 453 entes territoriales, los cuales fueron evaluados por la Universidad Santo Tomás, la Universidad del Rosario, la Universidad Corjetadeo Lozano, el Instituto de Desarrollo Político e Institucional del Caribe de la Universidad del Norte, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad del Cauca, las Unidades Tecnológicas de Santander, la Universidad de la Salle y el Instituto de Políticas Públicas. Bajo los siguientes criterios, resultado, gestión integral, replicabilidad y articulación, innovación e innovación social, sostenibilidad, participación, inclusión social y uso de la tecnología. Una vez culminada esta fase de evaluación técnica, se preseleccionaron cinco entes territoriales por cada categoría, quienes fueron nuevamente evaluados por los siguientes jurados. Y los finalistas son Categoría 1 Municipios de menos de 10.000 habitantes Carmen de Carupa, Cundinamarca Suta Marchand, Boyacá Tarso, Antioquia Categoría 2 Municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes Jambaló, Cauca Támesis, Antioquia Tibasosa, Boyacá Categoría 3 Municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes Candelaria, Valle del Cauca Pacho, Cundinamarca Paipa, Boyacá Categoría 4 Municipios de más de 100.001 habitantes Duitama, Boyacá Florida Blanca Santander Itagüí, Antioquia Categoría 5 Ciudades Capitales Leticia, Amazonas Medellín, Antioquia Pereira, Rizaralda Categoría Departamentos Boyacá Cauca Santander Colombia Líder entregará el premio el próximo 12 de diciembre del 2018 en la Universidad Santo Tomás en la Ciudad de Bogotá Líder entregará el premio antes de chegar y estar en ¡Libro al altar! Espera iráермroute Alabada Itagüí, Antioquia Palababijo Palab clap Amén Jesus